... ...desde el área de turismo del Ayuntamiento de La Laguna... ...porque se le ha dado un giro de 180 grados... ...a la promoción turística de nuestro municipio... ...si bien es cierto que nuestra ciudad... ...era muy poco visitada por turistas... ...antes de la declaración patrimonio... ...después de esta declaración patrimonio... ...la evolución ha sido desde luego espectacular... ...y hemos pasado de 40.000 visitantes en el año 99... ...a cerrar el año 2014... ...en torno al millón de turistas y de visitantes... ...que estamos hablando de una cifra bastante importante... ...pero esto cómo se ha conseguido... ...poniendo especial acento... ...en la promoción turística de nuestro municipio... ...no desde un punto de vista patrimonial... ...que sí, que es evidente que es nuestro plato fuerte... ...con más de 600 edificios protegidos... ...de altísima riqueza y de altísimo valor... ...y que además está la riqueza que fuimos distinguidos... ...con la distinción por parte de la UNESCO... ...de patrimonio mundial... ...pero hemos puesto el acento en que nuestro municipio... ...que nuestro querido municipio San Cristóbal de la Laguna... ...no solamente es patrimonio histórico... ...a diez minutos de donde nos encontramos... ...tenemos una joya medioambiental y paisajística... ...como es el Parque Rural Danara... ...con unos caceríos, con un sabor, un color... ...tan diferentes y tan especiales... ...como Chinamada, el Batán, las Carboneras o la propia Vejía... ...imagínate la riqueza medioambiental, paisajística e histórica... ...que cuenta este Parque Rural... ...que la UNESCO ha vuelto a dirigir su mirada... ...hacia San Cristóbal de la Laguna... ...y en junio va a ser declarada... ...todo el Parque Rural Danaga... ...como reserva de la biosfera ¿no?... ...o sea que San Cristóbal de la Laguna va a contar... ...con el honor de contar con dos distinciones UNESCO... ...la de Bien Cultural Patrimonio Mundial... ...y la de Reserva de Biosferas... ...que es todo un privilegio... ...no solamente para la Laguna... ...sino para la isla de Tenerife... ...pero es que además tenemos una zona de costa bastante rica... ...no podemos competir... ...con otras zonas de la isla... ...en turismo de Sombrilla, de Tumbonas y de Damaca... ...sinceramente, tampoco queremos... ...pero tenemos unas zonas de costa... ...con característica y personalidad propia... ...como Bajamar, La Punta... ...Valle de Guerra con La Barranquera por ejemplo... ...o Jover en el pueblo de Tejina ¿no?... ...que además, toda la costa en los últimos años... ...se ha teñido de azul... ...de las banderas azules... ...que han estado llegando a nuestro municipio... ...como distinción precisamente de la calidad de las aguas... ...o de los altísimos servicios que en ellas se prestan... ...hemos puesto también especial acento... ...y que estaban olvidadas... ...en que tenemos fiestas en esa zona... ...en toda la zona de costa del municipio... ...profundamente arraigadas... ...en el corazón de los habitantes de estos pueblos... ...como puede ser la propia librería de Valle de Guerra... ...que por cierto, este año cumple 400 años... ...o los propios Corazones de Tejina... ...con más de 250 años de historia ¿no?... ...ambas fiestas por cierto... ...declaradas bajo la iniciativa de la Consejalía de Turismo... ...como fiestas de interés turístico regional... ...que supone el previo paso para ser declaradas... ...pues fiestas de interés turístico nacional... ...y colocar a los Corazones de Tejina... ...y la librería de Valle de Guerra... ...entre los grandes del turismo... ...y darle una dimensión... ...en la promoción turística de estas dos festividades... ...insisto, profundamente arraigadas... ...en el corazón de los habitantes de estos pueblos... ...darle una dimensión desde luego... ...nacional e internacional ¿no?... ...nuestro municipio con más de 180.000 por ejemplo visitantes... ...el año pasada... ...los ciudadanos que nos visitan... ...o los turistas que nos visitan... ...tienen muy claro lo que hacer en la Laguna... ...desde luego es la única ciudad... ...patrimonio de la humanidad de las existentes en Canarias... ...volcada con temas culturales... ...volcados por temas patrimoniales... ...tenemos un servicio de asistencia a pie de calle... ...a los turistas... ...con más de cinco oficinas de información turística... ...repartidas por todo el municipio... ...en la Casa de los Capitanes... ...que es la más visitada... ...con diferencia por turistas... ...con más de 100.000 turistas el año pasado... ...la de la Torre de la Concepción... ...bien de interés cultural... ...en la principal puerta de entrada... ...a la isla de Tenerife... ...como es el aeropuerto Tenerife Norte... ...ahí se está haciendo en los últimos tiempos... ...una obra de reforma... ...para hacer una oficina tecnificada... ...donde se utilicen las nuevas tecnologías... ...y donde el propio visitante... ...que se acerca a la oficina... ...pueda autogestionar el mismo... ...lo que quiera hacer la laguna... ...lo que quiere visitar... ...el principal referente turístico... ...no solamente de aquellos visitantes y turistas... ...que nos visitan por avión... ...que llegan al aeropuerto de Tenerife Norte... ...o al aeropuerto del Sur... ...nos hemos convertido también... ...en el principal referente turístico... ...entre aquellas personas que vienen en crucero... ...el puerto de Santa Cruz de Tenerife... ...se está enfrentando este año... ...a la principal... ...año de llegada de cruceros a sus puertos... ...el propio estudio de satisfacción... ...de los cruceristas de la autoridad portuaria... ...dice que eligen... ...con diferencia la laguna... ...como principal ciudad... ...como su principal ciudad de recorrido... ...pero que además contamos con un casco histórico... ...que no es un museo al aire libre... ...que cierra a las 8 de la noche... ...cuando cierran los principales establecimientos... ...y que vuelve a haber vida a las 10 de la mañana... ...es un casco histórico... ...y un conjunto histórico rebosante de vida... ...por ejemplo hace dos semanas... ...recibió el conjunto histórico... ...una visita de 87 agentes de viaje... ...del poderosísimo... ...turooperador Travelplan... ...que estuvieron desde luego... ...gozando y disfrutando... ...de un conjunto histórico... ...que algunos no conocían... ...y dice... ...yo que he viajado por todo el mundo... ...me suena la laguna... ...Cartagena de Indias en Colombia... ...o me suena la Habana en Cuba... ...y claro porque nuestro municipio... ...nuestro conjunto histórico... ...uno de los motivos... ...para esa declaración patrimonio mundial... ...también es que fue el modelo... ...para la construcción de las ciudades... ...en el nuevo mundo... ...que estaba recién conquistado ¿no?... ...pero también hacemos actividades... ...como el workshop turístico... ...nosotros le llamamos... ...la laguna en cuatro estaciones... ...encuentro turístico... ...la laguna en cuatro estaciones... ...por esas estaciones... ...tan marcadas en... ...en San Cristóbal de la Laguna ¿no?... ...y trajimos turoperadores... ...nacionales e internacionales... ...y los pusimos fundamentalmente... ...en contacto con las empresas locales... ...espacios de ocio... ...y espacios de luego... ...para que la gente pueda... ...pueda disfrutar... ...la laguna no solamente... ...es eso que te decía antes... ...patrimonio... ...tampoco es... ...solamente Parque Rural Danaga... ...o solamente Comarca Nordeste... ...también son los ciudadanos... ...que tienen que tener sus espacios... ...para disfrute de ocio... ...que en el municipio... ...han abierto hasta ocho parques... ...para mascotas, para perros... ...para que la gente pueda pasear sus perros... ...lo que intentamos es... ...que la gente se sienta satisfecho... ...con un municipio de 500 años... ...no solamente que sea un municipio... ...volcado para el turismo... ...sino volcado para los ciudadanos... ...y multinacionales... ...y también franquicias por supuesto... ...pero tenemos todavía... ...un comercio imbricado... ...en el tejido social de la laguna... ...que hace eso... ...que sea un municipio vivo... ...que sea desde luego... ...un municipio rico... ...pero no solamente en el conjunto histórico... ...la propia comarca nordeste... ...por ejemplo... ...tiene vinculadas... ...actividades vinculadas... ...con el medio ambiente... ...y con la gastronomía... ...y con... ...con toda la costa... ...y con todo el tema de las playas... ...o el propio parque rural La Naga... ...donde desde la concejalía... ...se ha hecho un esfuerzo... ...en los últimos tiempos... ...de promoción... ...de... ...utilizando un soporte nuevo... ...dinámico... ...como son las rutas teatralizadas... ...estamos con los últimos preparativos... ...porque mañana mismo... ...el mañana viernes... ...el sábado... ...y el domingo... ...La Laguna va a sacar de nuevo... ...el cine a la calle... ...con la segunda edición... ...de La Laguna Plato de Cine... ...que es un empeño... ...de no solamente de directores... ...y de técnicos... ...de grabar cortos... ...sino a todas aquellas personas... ...que hayan tenido el gusanillo... ...de coger una cámara... ...y de grabar... ...el conjunto histórico... ...o Chinamada... ...o grabar todas esas partes... ...que tiene el municipio... ...o la propia... ...la Cuesta por ejemplo... ...que cojan su cámara... ...y graben su... ...su propio cortometraje... ...al mejor actor... ...al mejor director... ...al mejor corto... ...que promociona... ...San Cristóbal de la Laguna... ...y con premios además de pelas... ...que eso si quieras o no... ...siempre levanta... ...levanta desde luego... ...el interés de la gente... ...con premios de 500 euros... ...de 300 euros... ...de 400 euros... ...y lo que intentamos con esto... ...es que sirva de soporte promocional... ...de nuestro municipio... ...y que sepan... ...y que sean los propios autores... ...de esos cortometrajes... ...los que promocionen... ...San Cristóbal de la Laguna... ...y que es muy viejo... ...chonazzarte!